Bueno, este día 2 de julio amanecimos aquí en Guadalajara con las famosas inundaciones, pero más allá de todo esto es los mismos lugares de siempre. Yo tengo 21 años viviendo aquí en Guadalajara, pero tengo 30 y tantos años visitándola y siempre es exactamente los mismos lugares. Quienes tienen más años que yo en Guadalajara sabrán los lugares de siempre, los arcos del milenio, el puente o paso a desnivel de 8 de julio y Washington, Plaza del Sol y todo lo que es López Martírios y todo lo de siempre. La pregunta es, ¿por qué no hay absolutamente nadie, ningún gobierno de ningún tipo, ni a nivel estatal ni a nivel municipal que pueda con las inundaciones? Y conste que es un tema recurrente, pero en alguna ocasión, hace muchos años, se me ocurrió la brillante idea a mí de convocar a urbanistas de distintas universidades de aquí, del área metropolitana de Guadalajara, universidades tanto públicas como privadas. Y me encontré, con muy buena agradable sorpresa, que había especialistas que sabían qué hacer en caso de inundaciones. Bueno, es un tema que he repetido un millón de veces. ¿Por qué si tenemos tantas universidades y tenemos tantos especialistas, ¿por qué carajos no le preguntan a uno de ellos qué hacer cuando esta ciudad se inunda? ¿Qué hacer para que no se caigan los malditos árboles? ¿Qué hacer para que esta ciudad sea una ciudad digna, habitable, moderna, y no sea la maldita ciudad de siempre, que cada vez que llueve y conste que no hay ningún huracán, se inunda 8 de julio, Marcos de Milenio, Plaza del Sol y 20.000 calles más? Pero eso sí, gastan y gastan y gastan dinero en quién sabe qué malditos dispositivos, por qué ha de ser el negocio de alguien que para inundar, que no sirven para un carajo. O sea, todos tenemos que estar sufriendo por la ineptitud de estos gobiernos, o qué tenemos que hacer para que se haga algo y no se inunde lo mismo de siempre. Es mucho pedir, tener tantita inteligencia y consultar a los especialistas y hacerles una maldita pregunta de los cientos de ingenieros y urbanistas que tenemos aquí. ¿Cómo carajos hago para que no se inunde Guadalajara? Alguien tiene que tener una maldita respuesta y seguir nosotros con lo mismo año tras año, año tras año, año tras año, a Lisboa.